¡Muy buenas noches! Ahí está, mirá la pantalla, entrevista a Marcelina Carbone, la reina 2024, o sea, todavía no sos reina, porque faltan unos días Falta poco, falta poco, pero ya estamos casi Bienvenida y gracias por venir Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme, un placer Muchísimas gracias por invitarme Bueno, hace muchísimo tiempo que salís en el corso, pero como representante de una comparsa, como hablábamos con Walter hoy, no La verdad es que nunca fui figura del carnaval O sea, siempre fui un integrante de la comparsa, formando parte de un grupo, pero no como una figura, menos como reina Es la primera vez que soy reina Pero aparte, estás rompiendo, como hablábamos con Walter, todos los prototipos, los paradigmas y esta cuestión de que las reinas tienen que tener una edad, etc, etc, etc No vamos a decir la edad, obviamente, pero bueno, no tenés 20 años, eso sí sabemos O creemos que no tenés 20 años Sí ¿Y cómo te sentís? La verdad que estoy muy contenta ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió, desde el vamos me sorprendió todo Desde la propuesta en adelante, todo me pareció muy sorpresivo y además, como se había hablado tanto de que si había carnaval, si no había carnaval, si Carumbay salía, si no salía, que qué comparsa, si había... Si había premiación o no Sí, eran de Gualeguaychú, en un momento se habló que venían de otro lado, entonces la gente, es muy gracioso porque me preguntaba, ¿qué pasa si no salía de Carumbay? ¿Vos qué hacés? No salgo Claro, sí, bueno, la pasión, ¿no? No pasa nada, no salgo Qué emoción Bueno, estoy un poco, no creía que estaba convulsionando En shock Chicos, hablen, hablen ustedes porque yo estoy tan emocionada Sí, fue sorpresivo pero además muy lindo porque fue inesperado Qué ritual, ¿no? Como para enterarte de la noticia Fue absolutamente inesperado O sea, la realidad es que nunca fue un propósito o un objetivo, jamás, o sea, no, digamos, de mi parte O sea, me gusta carnaval Una motivación, digamos, nunca fue tu motivación principal No, o sea, de hecho, nunca fui una figura, o sea, este... Disfrutás de salir, digamos, del contacto con la gente Pero aparte, también igual, más allá de salir, vos estás muy comprometida con la comparsa O sea, siempre estás colaborando, ayudando Porque también me contaba Luis, a ver, cuando estuvo acá, ¿no? Quizás, no hablando específicamente porque no te nombrábamos todavía Era como que, bueno, no se podía saber o decir, contar quién era la reina Nos contaba un poquito de por qué, ¿no? Decir, bueno, pero Marcelina, no solo por su belleza Porque además todas las miradas, siempre que salís, eran fotos de Marcelina De toda la gente y se levantaba a la comparsa con Marcelina Y además porque colaboras activamente con la comparsa Entonces, como invitando de alguna manera a la representante de la comparsa Que colabore, que participe, que estés desde dentro De todo lo que hay que hacer, todo lo que llevan a comparsa Bueno, eso remarcaba mucho Luis Lo que pasa es que, obviamente, que hay que agradecer Porque en realidad lo que se ve es, digamos, lo que es público Lo que está en el desfile Pero atrás de eso Claro Hay un movimiento enorme de vestuarista, coreógrafo, de todo O sea, que hacen que la comparsa sea lo que después se ve y es público Esto es en vivo Yo le voy a pedir al camarógrafo, uno de los camarógrafos Que me la tome un poquito más de cerca Porque la verdad que está bellísima Es la reina, la primera reina que tenemos al programa Así que, bueno, y tenemos el sorteo Sergio, ¿qué pasó? Llamaron, pero no sabían el orden Porque contamos que para ganarte una entrada en este momento Tenés que llamar al número, que vamos a repetir Y decirnos C-53-0211 Y decirnos fácil, no era tan difícil ¿Qué pasó? No, usted la complicó La complicó No sabían No era solamente el llamado Pero no, usted quiso agregar ¿Cómo será el orden de salida de las comparsas este sábado? Y ahí se quedaron con la reina Bueno, vamos a dar una pista A ver El que pierde el año anterior sale primero El segundo sale el segundo Y el ganador de la competencia del 2023 Cierra la primera noche Cierra la primera noche Ahí ya tienen que más o menos tener la pista para poder llamar Y ganarse la entrada La tenemos ahí que quema La queremos regalar Y además muy buscada La verdad que desde Las entradas salieron a la venta El martes 26 a las 2 de la tarde Estaba todo el mundo Hoy entramos Ya la segunda noche Está casi llena Hay un llamado La producción está tendiendo Está tendiendo Bueno, a ver si tiene la respuesta Sí, es más Estamos mirando Para que la gente sepa Estamos mirando un poquito En la página oficial De Corsos Gualeguay De la municipalidad Donde podés comprar las entradas Y la verdad que está lleno Quedan tribunas Pero las ubicaciones más importantes Ya no Tremendo Tremendo Pero desde las 2 de la tarde Pasó eso O sea, fue Colapsó Se colapsó Fantástico No, realmente muy Estamos saliendo por Instagram En vivo ¿Puede ser? A ver Que me están informando Sí, mirá Medio tenemos a Kevin Con Instagram en vivo Con las redes sociales Manejando las redes sociales Y Maxi con las fotos Vamos a contarle a Marcelina también Porque mucha gente quiere verla A Marcelina Y mañana se repite a las 2 de la tarde Por Canal 2 Pero también está La cuenta de YouTube Donde está saliendo en vivo ahora Por streaming Que es Corso TV Protagonistas En YouTube Y también pueden ver Los programas anteriores Quedan ahí registradas Estos en vivo Muchos nervios En muchas cosas Nos podemos equivocar Pero bueno Hay un poco de Adrenalina Lo más lindo también Lo más lindo Adrenalina Del vivo Del vivo Queda en YouTube Pasa que A ver, Marcelina Yo tengo Y ella Tenemos años en televisión Por eso hicimos vivo Incontables Pero bueno Hay que animarse Un poco a todo Y eso Le ponemos la mejor Y ojalá la gente Lo disfrute Bueno, una pregunta A ver Otra pregunta Para Marcelina Bueno A ver Tengo muchas Para hacer entonces ¿20 preguntas sin cómo? No, no Bueno, algo ya respondiste Recién Bueno, ¿cómo es la preparación El día ese Cuando estás por salir el sábado? ¿Qué tiempo te lleva? ¿Cómo es la preparación? Pará, una antes Porque todavía no ha salido Bueno Está bien Pero tiene la experiencia Hace de años Hace de años Pero ¿Ensayás o no? Ahí está Mirá Bueno ¿Ensayás o no ensayás? En realidad Ensayo Yo hago baile Todo el año Porque bueno Porque tomo clases Y además tengo Bailo desde que tengo Me encanta bailar Me encanta bailar Y tomo clases De manera permanente Pero en realidad Trato de De seguir ensayando Por una cuestión de Necesito disfrutarlo Cuando estoy en el desfile En la pasarela De no cansarme De disfrutarlo Y además para mí En el piso Previo a arrancar el carnaval Hay una línea blanca En el piso O sea Ahí empieza el desfile En realidad es muy gracioso Porque es un ritual propio Pero hago como Tres respiraciones Ondas Una cábala Profundas No, no, no Más que una cábala Es como Acá empieza Acá empiezo a bailar Exacto Y termina O sea No considero Que sea Digamos La parte de lo que es el show Exacto Donde hay que brindarse Al público Exacto O sea Para mí es como El recorrido entero Todo empieza ahí Empieza en lo blanco En la línea blanca En el piso Desde el punto cero Vos empezás Con todo Y terminás con todo No hay un lugar Donde vos des todo Sí Y aparte Hay una parte que Digamos Como hay determinadas figuras Que tienen Un show La realidad es que Hay ciertos momentos En el recorrido Que vos estás Un poco más quieta Entonces Hasta le podés brindar Shows a ese A ese espacio En el que te quedaste Claro Y para mí es fantástico O sea Siento que es como Me estoy entregando A ver Para que entienda la gente Vos nos estás contando Que Mientras el show pasa Ahí No tracciona la comparsa Entonces vos te quedás Entonces vos te quedás Como en un lugar Donde podés lucirte Si ensayaste Porque es que también Le podés brindar eso A la gente Que donde está En ese momento Del recorrido Que no está en el show Precisamente Porque el proyecto Es largo Totalmente Es que Yo entiendo El carnaval Que a mí Realmente me da Mucha felicidad Entiendo como Alegría Que vos Le podés transmitir A la gente O sea Yo lo entiendo El carnaval Como un momento De absoluta alegría Entonces Entero El recorrido De alegría Claro De principio En un lugar Entero Y eso es lo que Nos decía Luis También ¿Por qué te dijeron? Pero bueno También Nosotros hacemos Muchas comparaciones Con la parte musical De hecho Mariana es cantante Yo tengo una banda Bueno Nos gusta mucho la música Y tratamos siempre De hacer las comparaciones Porque es arte también O es expresión O es De alguna manera De otra Es arte A mí me ha pasado Por ejemplo Ir a ver artistas Como Abel Pintos Que tuve la suerte De verlo en Pamplona Había 40 personas 60, 70 El tipo Sí, no le importa El mismo espectáculo profesional En nivel Sí, sí O sea Hablando de esto Es una entrega Obvio Y ¿sabes qué? Lo vamos a enganchar también Porque hay muchas chicas Como le preguntábamos también A Walter antes Que seguramente quieren ser reina Quieren ser representantes De la comparación Quieren ser una figura importante Claro Saber qué se necesita Esto es una de las claves Claro La realidad Es que Como sinceramente No fue un propósito En mi vida Sinceramente Si vos me decís Tenés que reunir Ciertas condiciones Para poder lograr Acceder a A ser La reina del carnaval O de Canumbay En este caso Que es mi comparsa De la cual soy hincha Ah, además Muy importante De la cual soy hincha De que era mi papá La realidad es que no tengo Ítems Resultado Que estará ahí Yo lo entiendo Como una responsabilidad Como un compromiso Pero a su vez Como un acto De absoluta alegría Bueno Ya tenemos el ganador Tenemos el ganador Que no llamen Ah, no llamen Bueno, tenemos el ganador O ganadora Ajá Es la primera persona Hacemos una pausa A Marcelina Que lo que está contando Es muy interesante La verdad Muy copado Aparte Ya se nota la energía Que tiene Porque estamos a pocos días Y ya se nota Y nos transmite la energía Que tiene Ya nos dan ganas Estar viendo Sí, ya se palpita Ya se palpita Sí, sí Pero bueno Tenemos un ganador Porque llamaron Varias veces No sabían Hubo Hubo varias llamadas Ahora siguen llamando ¿Lo puedo decir? Andrés Carboni Contestó bien la pregunta Sergio No hay nada Todo está bien No se equivocó No dudó Bien, bueno Ese es el ganador Entonces Andrés Carboni Carboni Ella es Carbone No es pariente Porque hay una diferencia De una vocal Hay una vocal Así que bueno No llamen más Porque bueno Acá nos informa Sergio No llamen más Porque ya tenemos Un ganador Andrés Carboni Entonces Tenemos suplente Por la duda De la ingles de Andrés Ah, por la duda O sea que hay Varios más que llamaron Contestaron bien Y están ahí Como suplente Por si esta entrada No es recibida O por si recibimos Más entradas También También puede pasar Así que Gracias por llamar Gracias por estar De vuelta Vamos a repetir Nos siguen en Se suscriben al canal Que es Corso TV Protagonistas de Youtube Le dan me gusta Al programa de hoy Y también participan Por el resto de entrada Ya nos quedan nueve Lo mismo por Instagram Se suscriben A la cuenta de Instagram Nos siguen en Instagram Ahí están apareciendo En pantalla Siempre en todas Nuestras vías de comunicación Comentan Comentan Comparten el spot Punto oficial No nos da miedo Que nos sigan por Instagram Así que nos pueden seguir Venimos en vivo De vuelta Estamos en Corso TV Protagonistas acá Tenemos el ganador De la primera entrada El primero que llamó Así es Contestó bien En el orden de las comparsas El orden de las comparsas Es Esta noche El sábado Va a salir primero Zamba Verá Segunda Si sí Y tercera La ganadora De la competencia Del 2023 Carumbay Que estamos con Su reina De este 2024 Como de la producción Nos estuvieron retando Porque Una entrada Para los que llamaron Llamó uno Llamó otro Bueno Llamaron varios Siguieron llamando Le acertaron Al orden Acertaron al orden La respuesta Sabían la respuesta Y entonces ¿Qué resolvió la producción? Bueno Resolvió ahí Le vamos a dar Van a ser Tres los ganadores Entonces habíamos dicho Anteriormente Andrés Carboni Ahora el segundo ganador Es Albornoz Horacio Y la tercera Es una mujer Galván Sabrina Así que bueno Nos vamos a estar Comunicando Tengan en cuenta Que las entradas Las vamos a tener El viernes Sábado Pero todo lo vamos a comunicar La producción se va a comunicar Y les va a comentar Cómo es Para encontrar La entrega Cómo es la entrega Del premio Gracias por participar Por estar ahí comentando Por las redes Por Instagram Por Youtube Estén atentos a las redes Que nos quedan Siete entradas más todavía Si saqué bien la cuenta No me quiero equivocar más Porque me la van a hacer pagar a mí Claro Bueno Que se van a sortear Por Instagram Y también Si te suscribís al canal Y demás Recuerden que pueden ver El programa No solo hoy Si no mañana a las 2 Lo repite el canal Le agradecemos a Canal 2 Porque la verdad Siempre nos dan la mano Los auspiciantes también ¿No? Los auspiciantes Sergio Son parte de este programa Sergio si vos querés Bueno ahora El final del programa Van a nombrar los auspiciantes Y a Marcelina Sobre todo por venir Por estar acá Por bueno Tener a la primera reina De este Corso TV Protagonistas Espero que te haya sentido muy bien Muy bien La verdad Muy contenta Estoy muy agradecida ¿Querés agradecer algo? ¿Alguien en particular? No A todos en general La verdad que sí A la comparsa A todas las personas Que están atrás Que no se ven Que son un montón A toda la gente Porque en realidad El cariño de la gente De Gualeguay Y de las que no es de Gualeguay Pero la que viene a disfrutar El carnaval Se siente Se siente Ahí digamos Cuando uno está en la pasarela Desfilando Ese A veces Hasta te diría que Te atraviesa Te atraviesa Seguro O sea es como Absolutamente conmovedor Seguimos viendo imágenes Es absolutamente conmovedor De todo el tráfico Que has llevado Sí Es Es muy fuerte Es muy fuerte Porque Es como que te devuelven Digamos Uno hace una entrega En cuanto a su baile A lo que es la alegría A tratar de darle Felicidad a la gente Porque es eso el carnaval Es tratar de darle Un poquito de alegría En un momento Pero la gente Te lo devuelve Duplicado Cuando eso es Genuino Digamos O sea cuando vos Sentís el carnaval De mi parte Lo siento En la piel Lo siento En la piel Entonces Eso Es muy lindo Y además A veces O ponerle Como en En momentos Como los que vivimos Que fueron Los de la pandemia Y todo eso Sacar a la gente De toda esa tristeza Que fue Y estar encerrada Y de repente Dar como una cachetada Carnavalesca Es Es un tsunami De felicidad Real 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 Y poder expresarlo Ahora con este Con este título Que me han honrado La verdad es que Me llena Me llena de alegría Qué buena Sí, sí, sí Me llena de alegría Espero estar en altura Qué mejor que darle alegría A la gente Sí, sí, sí Yo creo que es el mejor premio Que uno le puede dar Sí, sí, sí Por lo menos De mi parte O sea es lo que Yo trato de De volcar Y representar Y lo que para mí Representa El carnaval Es eso Es esa alegría Esa felicidad Es esa magia Que se produce En ese trayecto Esa fantasía Exacto Sí, sí Muchas fantasías También como toda Esa fantasía La pluma El brillo Las piedras Que tienen como una De repente Sos otra persona Eso que hablábamos Recién en el corte No te reconozco Porque estás toda maquillada Sí, sí Sos otra persona Sí, estás encarnando Un personaje Sí, sí Es muy bueno Es lo lindo que tiene el arte Sí, sí, sí Poder encarnar un personaje Y dar todo de vos ahí Sí Que quizás De otra manera No lo sacás afuera Sí Pero bueno Dicen que la felicidad Está en dar Y no en tomar Así que Te lo devuelve La gente El doble En realidad O sea ese dar Cuando Es una entrega En ese aplauso En esa Sonrisa Porque por ahí La gente ahora Digamos está mucho Con el tema De los celulares Y yo que sé Por ahí No te está viendo El show en particular Digamos directamente Sino que está A través de la pantalla Pero te lo devuelve Con un cariño ¿Qué hiciste? Están en la calle Seguramente te comenzarán En este momento Estamos viendo imágenes De los últimos Detalles Y los últimos Trabajos Que está haciendo El municipio Que bueno Que es un Laburo incansable De hormiga Que para que todo Cada ubicación Cada sillita Cada tribuna Que quede todo Impecable Imágenes que Nos Realmente nos da Canal 2 Muy amablemente Que nos pone en cámara Daniel Desde el Paneo de operadores Todos los alrededores Del corzódromo Porque es gigante El predio Porque hay que poner Todo a punto Porque está todo El municipio Atrás de esto Así que bueno Para los turistas Que no son de acá Obviamente Que no conocen el lugar Es enorme Tenemos como va quedando No se puede perder ahí Así como preparan El corzódromo Me imagino que Para ir cerrando ya Porque son 22 y 13 Nos tenemos que ir A las 10 Ya nos vemos Nosotros siempre Tenemos saluditos Tenemos saluditos Así como preparan El corzo Como preparan Todo el predio Me imagino La preparación No solo De los trajes De las carrozas De afinar Todo lo que es Una batucada Y el ensayo Sino También la preparación Espiritual Mental Física Que debe llevar Todo el año Para poder estar Porque aparte Es un compromiso 8 noches Vamos con los saluditos 10 el año pasado Claro Va a ser 8 noches 10 Que no podés decir Que no Tenés que estar ahí Claro Sí, sí, sí Sí, porque Tomaste el compromiso Tomaste el compromiso Y te preparás ¿No? Sí, sí, sí O sea A mí me gusta Digamos Estar a la altura Pero no importa Si figura o no O sea Tratar de prepararme En lo físico Y también O sea Estar lista Para aguantar Pero disfrutando No es un aguante Como Es un esfuerzo Sino que Digamos Que esa entrega Sea un disfrute Para poder ser Esa felicidad Porque si no es como Sí, hasta mentalmente Padeciendo Padeciendo Una tortura Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Además de los detalles El pelo El make-up Es como toda una historieta Todo, todo, todo A pleno Bueno Perdón que me meta Pero ahora que está Por entregarle El presente que tenemos Le mandamos un saludo También a Marina Bien Lola Regalería Exactamente Como se acuerda Ay no, yo Tengo los nombres en la cabeza Sí, porque Cada vez que me hacen un regalo Va Lola Me busca ahí Ah, va en Lola Va ella a Lola No, en Lola ¿Cómo en Lola? No, no No Bueno, bueno Son Igual están pasadas las Perdón, Sergio, la interrupción Te escucho Mientras le entregamos el regalito Nos decís Ah, Matute Matute Barbería Matute Matute Sí, este corte Matute Barbería El corte de Maxi Bueno, hizo lo que pudo Imagínate lo que era antes No, no se ponga corte Corte, Daniel No Bueno, vamos a entregarle el regalito ¿Y qué más tenemos para agradecer, Sergio? Decimos Agradecemos como siempre A los auspiciantes que nos acompañan Muchas gracias Edición tras edición Muchas gracias Muchas gracias Me encanta En el centro de la ciudad Alubén Aberturas en aluminio Emoji Que es mejor pelotero para tu cumple Grupo El Rodeo Roma Belleza y Salud Estudio Monzón Abogado Yade Cosmética y Salud Frigorífico Soy Chu Carne Y sería San Ramón Radio Gualeguay Javier Fernández Negocios Inmobiliario Silvio Carvallo Y lo último que voy a decir Silvio Carvallo Contador Público No me sé el número de la matrícula Si me estás mirando por eso Bien No Lo último que voy a decir Es que San Ramón Que es un auspiciente nuestro Para no olvidarnos Estuvo sorteando Porque Durante el año Sortean motos Vos vas con tu compra Llenás Ahí un papelito Un cupón Un cupón Ah si la moto Y sortean la moto Si Y tenemos el nombre del ganador Que si lo encuentro en este momento Y si no lo vamos a poner La ganadora La ganadora Recuerdo que era una ganadora En pantalla Y le vamos a hacer una nota seguramente también Porque tiene que estar muy feliz Acá tengo el cupón Y el nombre de la ganadora es Brígida Montenegro Que ganó la moto De San Ramón Así que bueno Seguramente San Ramón Felicitaciones Felicitaciones Empezó el año Con la moto Que divino Así que podría comprar La carnesería San Ramón Bueno también tenemos La carpintería integral De Sergio Marinelli De Sebastián Marinelli Perdón La esquina El mini shop De la ciudad Y Montomandado Pixel Bueno muchísimas gracias A toda la televidencia A todos los que nos siguen Por YouTube Por Instagram A toda la producción Y sobre todo A Marcelina Que es la primera reina Que estuvo en nuestro programa Que nos ha visitado Y le deseamos La mejor La mejor La mejor Pero no ganar La mejor Para disfrutar Para disfrutar Muchas gracias De esta edición 2024 Así que muchas gracias Es la idea Es la idea Estamos por eso Vamos por eso Vamos por ahí Por ese camino Vamos por eso Cerramos Un aplauso Un aplauso Muchísimas gracias Todos los éxitos Muchas gracias Para este 2024 Muchísimas gracias Realmente Muchas gracias Bueno Nos vemos Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Para el chivo Poder t